Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Que me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Te dejo claro Si te encuentro por la calle es coincidencia Yo te saludo y eso es lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ay, te encargo por favor